Yo les espero con nosotros. La noticia política, a ver, más importante del 11 de agosto para acá, porque hasta ahora, como diría Vilouta, ha habido mucho a hablar, pero cosas concretas. Esper, ustedes van a apoyar en la Ciudad de Buenos Aires a la boleta de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno. Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno. Diego Santilli, vicejefe. ¿Por qué? ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, en política uno habla de política con los políticos, ¿no? O sea, una reunión política entre políticos no debería extrañar. Yo diría, probablemente esta lo que tiene de peculiar es que nosotros tenemos coincidencias con Rodríguez Larreta en algunas cosas. Creemos que él ha hecho una buena gestión, ha habido muchas obras en la ciudad. Tenemos algunas discrepancias con él también, algunos desacuerdos. Pero el tema central es, nosotros, el Frente Espertar, no tiene candidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Y creemos que es importante, dado que lo más probable es que tengamos un presidente como Alberto Fernández, y en la Provincia de Buenos Aires, un gobernador como Kicillof, que hay un poco más de balance político en el país. Un argumento que no me esperaba ese. Sí. Un argumento que no me esperaba. Y dado que lo que nosotros hemos obtenido de votos en agosto es una cantidad de votos que es crítico, o mueve el amperímetro, no diría crítico, mueve el amperímetro de si hay balotaje o no en la Ciudad de Buenos Aires, así fue la decisión que adoptamos. Con Vidal Ariadne... Debo dejar claro, nosotros no tenemos candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Sí. A nivel nacional yo compito. Porque le han preguntado, usted se baja, todo el día de hoy le han preguntado, espera, usted se baja. No, porque no hacen lo mismo en la nación, no tiene nada que ver. Usted a nivel nacional no se baja. No, no, pero es otro producto, es otro animal, no tiene nada que ver con el animal. Ciudad de Buenos Aires, lo que pasa con la nación a nivel político, quiero decir, ¿no? Sí. ¿Entratable? ¿Es verdad que Intratable formó parte de la charla? ¿Lo cuento yo? No, no, no. Bueno, está bien. No te sobreestimes ni te subestimes. No, 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 pregunto. No, 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 de la charla de negociación. Déjalo así, déjalo así. Bueno, está bien. A nivel nacional no. ¿Con Vidal? No, no, no. ¿No? ¿Lleva a canato gobernador? No. ¿Nosotros? Sí, al final llevaron. No, no, sí, por Vidal. Vidal, junto con la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, nos vació de todos los candidatos locales, ¿no? Habló de intendente, viceintendente, concejales y consejeros escolares. Te tuteo. ¿Te llegó el rumor de que tanto Alberto... Dicen que Alberto como Macri en el debate están preocupados por Esper? No, no me llegó ese rumor. No, porque vos, claro, tenés poco voto, pues sos el que está liberado, puede decir... No, pero no pasa por la liberación. ¿Por qué pasa? A ver, yo estoy en este lugar no porque dije algo que conviene decir para estar en este lugar. Yo probablemente estoy en este lugar a pesar... No, ese es el miedo, que digas algo... Ah, bueno, pero yo no, no. Estoy en este lugar a pesar lo que he dicho en las últimas, por lo menos dos décadas, ¿no? Que nos conocemos, que me entrevistás. Yo digo lo mismo hace dos décadas sobre lo que Argentina tiene que hacer. Probablemente por eso llegué a este lugar. No es que digo lo que digo hoy porque... Hay un momento del debate, me contaban hoy, que se sortea, ¿no? Un candidato le hace una pregunta a otro. Mañana es un día importante para el debate, pero hace una nueva audiencia, que es la segunda, donde se termina de cerrar un poco las reglas del juego. Pero sí, está dando vuelta esa idea que se sortea quién le puede preguntar a quién, creo. Si te toca que le tenés que preguntar a Macri, ¿qué le preguntarías? Eso lo veré, tengo tiempo hasta el 13 de agosto. Pero algo, algunas ganas tenés de preguntarle a Macri. Octubre. Yo te diría, a mí me parece, te cambio ligeramente la pregunta, a ver, le enfoco. Yo creo que deberíamos empezar a preocuparnos y mucho, en el buen sentido, te digo, de qué dice y hace o planea ser Alberto Fernández. Ah, vos ya lo das. Ah, entonces que le preguntarías a Alberto. Bueno, entonces vamos. Listo, cambiamos el tema, hablemos a Alberto. Si el siguiente interrogación es qué hará el próximo presidente, y asumimos que hoy las chances electorales son para Alberto Fernández, ¿qué le preguntarías, qué querrías saber respecto del eventual gobierno de Alberto Fernández? Supongo que en materia económica, que es tu área de competencia. Sí, obviamente es lo más fácil para mí para preguntar o para dialogar. Te diría... La pregunta que yo me haría frente a esta pregunta es si te contestan con sinceridad. Bueno, yo quisiera saber si... Ya no manejás la respuesta. Cuando él piensa lo que hay que hacer, está pensando en reeditar 2003, 2015, 2003, 2007. Él ha sugerido eso. ¿Y eso qué significa? ¿Superada y gemelo? ¿Lo decís críticamente o lo decís...? Significa muchas cosas, ¿no? Significa muchas cosas. Yo creo que el kirchnerismo no es que hay una Cristina desconectada de Néstor. Yo creo que eso fue un proceso, independientemente de las personas, que arrancó con algo de controles, de apriete, de fascismo y terminó en un extremo muy peligroso. ¿Y querés que podría replicarse? La pregunta sería esa. Él vio una parte de ese proceso. ¿Con qué parte el proceso se queda? Pero para usted... Tomolini dijo anoche que Mauricio Macri en materia económica había sido peor presidente que Fernando de la Rúa. ¿Vos coincidís con eso? La verdad, yo entiendo que periodísticamente sea muy divertido empezar a ponerle rostros a nuestras hecatombes, pero de la Rúa recibió una bomba 10 veces peor de la que recibió Macri, pero 10 veces peor y más, y me quedo corto. Tenía el dólar regalado, toda la economía dolarizada. Era mucho peor que la que recibió Macri, así que... Ah, un poco coincidís. Oye, si ponen los rótulos coincidís. No, 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 pará, no, pará, pará. La introducción te la hice porque, corregido por el desastre que heredaron, probablemente los dos hayan sido presidentes defectuosos, pero de la Rúa heredó una bomba mucho peor que la de Macri, incomparable. Y Alberto va a recibir un país mucho más complicado que el que recibió Macri. Sí. Sí, porque vas a recibir un país... A ver, en economía, afortunadamente, las discusiones se zanjan cuando hay números de por medio. Vos tenés que poner los números sobre la mesa y después hablar de economía. La pobreza que va a recibir el nuevo presidente, probablemente sea, según lo que... Arriba el 35% están diciendo. Más pobres que los que heredó Macri, la inflación más alta. Deuda también. La deuda pública en una situación muy complicada. Un programa con el fondo muy difícil de cumplir. José, ¿a qué se puede aspirar a un primer año con algún gobierno desde el punto de vista economía? Porque hoy hablan de una inflación de 34 para el año que viene, un dólar en el presupuesto de 67. ¿Qué va a pasar con la economía el año que viene ante el escenario que tenemos? Depende de lo que haga el que gane. Perdoname que no sea más específico, pero yo, si hoy te hago un pronóstico, es un invento total. No tengo la menor idea. Y el control de cambio se alcanzó. ¿Por qué no tengo la menor idea? Porque ponerle que gane... A ver, te podría contestar, no sé quién gana. Vamos a suponer que gana. Gana Fernández. Digamos eso, a ver. Depende de lo que haga. No tengo la menor idea de qué quiere hacer Fernández. ¿Qué caminos tiene? ¿Hay muchas posibilidades de maniobrar con esto o no? Esa es una buena pregunta, porque independientemente de si tenés capacidad de maniobrar o no, vos podés desconocer la realidad y hacer algo que vos tenés en la cabeza y te estrolás. Ahora, reconocer la realidad, la apuntás de manera adecuada y a lo mejor no te estrolás. Gustavo, Gustavo, Carlos. Pero bueno, ahora, para ser un poco más específico la pregunta de Bilouta, si lo que hace Fernández, lo que yo he visto, yo ayer estuve en Animales Sueltos, en Animales Sueltos presentaron una placa de qué cosa está pensando Fernández. Si piensan acuerdos de precios y salarios, eso ya lo vimos 10 millones de veces. Hoy estuvo en Tucumán, con la UIA y con gente de la Secretaría. Le digo a los políticos, me incluyo por supuesto, y le digo a la sociedad, ya que no paramos de inventar cosas, creemos que inventamos cosas, ¿por qué no hacemos algo que no hayamos hecho nunca y que en el mundo funcione? Porque nosotros hacemos siempre lo que hicimos antes y nunca funcionó. Un acuerdo de precios y salarios. Pero ¿cuándo funcionó nunca? El mundo no hace. La pregunta de Gustavo, vamos a la pausa, no la contestás ahora. Vos recién hablaste, bueno, del 2003 al 2015, vos no es indis el proceso. Pero son procesos. No, está bien, pero dejame terminar para que te haga la pregunta. Es como decir, la prueba de la explosión 2001 es de la Rúa. No, no, era un proceso. Pero en ese proceso, vos decís, bueno, yo no sé qué es lo que va a hacer Alberto, pero vos le das, en algún periodo de ese proceso, un proceso virtuoso, vos decís, del 2003 al 2007, yo creo que fue virtuoso o no? Que fue, en todo caso, el periodo que estuvo Alberto Fernández, hasta 2008. No. Y te diría lo mismo de la convertibilidad, que tuvo su rebote 91-98. Esperá que la contestás con más tiempo. Ahora, la pregunta de Gustavo Garabia, José Luis Sperk, repetí la que él, José Luis estaba contestando. La pregunta específica, José, es, vos hablaste de Alberto, ya qué es lo que va a hacer Alberto con presidente, vos decís, bueno, habrá que ver con qué Alberto nos encontramos, con qué periodo del kirchnerismo él quiere reeditar. Y yo te decía, si vos considerabas que había habido algún periodo virtuoso, en el cual Alberto habría participado. A ver, cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete, de Néstor Kirchner presidente, Argentina, 2003-2007, hubo años que creció hasta el 9%. También Argentina creció un 9% durante algunos años de la convertibilidad y terminó en la peor crisis de la historia. Por eso que Argentina, lamentablemente, lamentablemente, como todos los planes económicos terminan mal, los buenos momentos de los planes son todos transitorios. Hasta el plan astral tuvo un momento de gloria, entre comillas, que terminaba en la hiper. Acabás de decir una frase, la verdad que es de un sentido enorme, ningún plan económico en la era moderna. No, mira, agarra, 50 años, hace 2018. Frondizi, pero Frondizi, mirá dónde me voy, yo no había nacido. Pero agarra groseramente, agarra groseramente. No, estoy pensando en Frondizi y Fijerio, que hubo un golpe militar, no terminó mal ese plan. Hasta ahí me tengo que ir. Restale medio siglo. Medio de 62. Por eso. Pero restale medio siglo a 2019. Te vas a principios de 70. Porque a ver, perdón que hagamos historia, Krieger Bacena terminó con el cordobazo, con ganía. La Nuse explotó el sistema político, tampoco había un gran plan. El peronismo del regreso de Perón y Isabel, Rodrigazo, explosión. Martínez Dios. Terminó horrible. Grispun. Grispun mal. So real. Aguantó, pero terminó mal. El plan de convertibilidad que termina en el incendio. No, y antes Menem tuvo un año y medio de nada. Sí, y tuviste ahí el tequila también. Después tuviste el plan de... Que termina mal. Que 2008-2009 tuviste una crisis ahí. Es decir, que en tu mirada no se puede esperar nada. Nada bueno. En tu mirada no se puede esperar nada bueno, entonces. Pues vos decís, bueno, va a repetir algunas cosas. No, pero yo no digo eso. Vos me preguntaste, ¿salvás algo? Mirá, yo te digo, no, porque todos tuvieron su granito, o casi todos, y todos terminaron en crisis. Entonces, no podés salvar algo cuyo balance es tan negativo. No, o sea, si vos terminás en un incendio universal, como la hiperinflación del plan austral, o el 2001-2002, o la crisis que estamos viviendo hoy, que en realidad arrancó el año pasado, no podés salvar la recuperación 2017 cuando termina así. Es como pensar que te va bárbaro en la vida porque estás endeudado hasta acá y el día que tenés que pagar la deuda, que verás, tendemos a preguntar. Nunca estuviste bien, en realidad. Aparte de candidatos o psicólogos. Esperá, pero para que no quede como una cosa de decir, che, todo mal. Mirá, todo mal si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Yo vuelvo a insistir en que Argentina tiene posibilidad de que le vaya bárbaro, pero si hace cosas que hacen los países le va bárbaro. Es simple. Haciendo que, José, haciendo que, lo que no hacemos ya habría que hacer. Mirá, primero te voy a dar países que no son extraterrestres para imitar, Chile, Perú, Paraguay incluso, algunas cosas, Colombia. Pero decinos algo que hace Paraguay que nosotros no hacemos. Y lo de Portugal. Tres cosas, tres cosas. Algo de Paraguay. Tres cosas. Te voy a decir tres cosas elementales. Decime si esto no es elemental. Los países para vivir comercian con el mundo. Vos vendés tu servicio de periodista, yo el mío de economista, un tercero, se lo vendés algo. tenemos CEPO, control de cambios. Está bien, pero ese es el escenario argentino. Tenés que tener un Estado que cobra una cantidad de impuestos razonables y no que a los que están en blanco lo tenés como esclavo. Por poco impuesto. Y después, las leyes laborales que tenés que tener tienen que promover la creación de empleo no como las nuestras, que nadie quede reformar, donde están produciendo cuatro millones y medio de trabajadores trabajando en negro. Un trabajador en negro no hay medicina, no hay seguridad, no hay nada. No te hago esta pregunta como candidato a presidente y te la hago como economista. Sí. Hablando ya, vos vas, no sos un tipo, vas de frente, no sos hipócrita. Débora te acaba de decir tenemos control de cambio y CEPO. porque la pregunta que se impone hoy si se va para quedarse. Vos decís que asume, claro, vos decís que... ¿Le contestó a ella? No, espera, porque le sumo a la pregunta de ella una parte más. Vos decís asume Alberto, más o menos, Alberto el control de cambio lo va a mantener. ¿Qué va a hacer Alberto? ¿Qué va a hacer? No, bueno. Había que preguntarle eso. Es una pregunta para un economista, eso será divino. Yo te puedo decir que si Alberto Fernández hace lo que algunos dicen que quiere hacer, que es acuerdo de precios, seguir con el CEPO, eso no es... Pero perdón, José Luis, corriendo un poco ese tema conceptual que entiendo al que apuntás, ¿no es cierto? En este escenario, con la merma de reservas o el goteo que vemos todos los días de salida del Banco Central, con la extracción todavía de ahorristas de depósitos en los bancos, con un CEPO, si querés llamarlo, o como un minicepo de 10.000 dólares para individuos, con control de cambio para las empresas, ¿es viable sostenerlo así? Ah, bueno, planteás así, me suicido. Pero ese es el escenario. Tiene perdón razones, ¿verdad? ¿Qué salida hay a ese mudo? La buena noticia es que Macri, cuando llegó, estaba también recibiendo un Banco Central al que perdía reservas, un Banco Central con CEPO, es más, estábamos en default de la deuda, y todo eso lo solucionó muy bien inicialmente, sin ninguna crisis, así que se puede eliminar el CEPO sin crisis. No, crisis sí hubo, ¿cómo que no? No, hubo una devaluación. La crisis la tuviste el año pasado, esa sí que es crisis. Asumió con un dólar a 10 y lo entrega a 60. Mirá así. Ah, bueno, pero no midamos punta a punta. Yo te digo, ahí en diciembre de 2015 lo que se hizo fue blanquear para el dólar negro. Te sigo preguntando al espera economista. ¿Qué le preguntamos a los economistas cuando el dólar sube? ¿Por qué el dólar sube? ¿Ves a explicarnos por qué el dólar se planchó? Gracias a Dios, tocó madera. ¿Qué se planchó? Te voy a dar un para resumir. Hay un dato que resume todo. Un dato que resume todo. El Banco Central en Argentina emite el dinero, ¿no? Sí. El dinero que tenemos lo emite el banco. Sí. El Banco Central que emite ese dinero, el ente que emite ese dinero, cuando va a endeudarse por el dinero que emite paga 85% de tasa. Sí. O sea, una pyme paga más del 100% de tasa de interés. O sea... Estamos en la timba de la tasa y no vamos al dólar. Muerto el perro, se acabó la rabia. O sea, con esta tasa de interés al dólar, un tiempito lo matás. ¿Cuánto? Ahora, mataste la actividad económica. Esperá, mataste la actividad económica. Mataste al perro. Mataste a dos perros. Se acabó la rabia, pero mataste al perro. Vos mataste la actividad económica. Vos mataste la actividad económica. ¿Cómo vamos? Si ya venimos. Ah, bueno. ¿Cómo? Mirá la cara de Brancatelli. ¿Cómo vamos? ¿Puedes decir que lo que viene ahora es peor? Sí. Hasta diciembre. Con esta tasa de interés, sin duda. Pero lamentablemente, la cruz, con lo que termina Macri, es esta. Él, si quiere mantener el dólar a la raya, no tiene otra que bancarse una recesión peor, peor de la que veníamos teniendo. Pero José Luis, ahora... 23.15. Vos bajás la tasa de interés. Ya nos explica. Ya está. Bueno, no es culpa de él. No, perdón. No es culpa de él. Esper es un gran... Explica muy bien. Inflación. Él explica. Nada vuelvo a dejar Macri. Nos vamos. Gracias, José Luis.